Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a este su canal. Mi nombre es Mayra. En esta ocasión les voy a mostrar un tipo vlog. Va a ser variado. Es que lo que pasa es que en mi canal de vlogs grabé todo lo que van a ver al último. Pero se me hizo más relacionado con este canal de belleza, compras y cosas así. Quiero agradecerles a todas las que me siguen apoyando pese a que no he estado tan activa como antes. Pero ya saben que con todo lo de los niños, la escuela, el marido, cosas personales, no he podido trabajar en videos con temas que a ustedes les interesan. Pero por eso, pues nada, ahorita aprovechando la semana de vacaciones me quiero poner las pilas. Quiero hacer muchísimas cosas en este canal, así que espero contar con su apoyo. Inviten a sus amigas, denle click a la campanita. Y si traigo lentes puestos es porque muchas de ustedes ya saben que me hice la cirugía de remover la carnosidad. Entonces tengo súper rojo el ojo. Por eso dije, pues me voy a poner los lentes para ir con el look. Vean qué bonito outfit, chicas. A mí me encantó, me parece súper sexy. Pero a la misma vez, si nos ponemos una blusita aquí, pues lo podemos hacer así un poco más tapadito. Pero este está perfecto como para ir, no sé, al antro o una cita con el esposo, con el novio. Yo, por ejemplo, ahorita que nos estamos arreglando, estamos empagando para salir a Tijuana. Vino Pedro a recoger a Peter para irse a cortar el cabello juntos. El caso es de que me vio así y me dice, ¿dónde vas tan guapa? Y que no sé qué. Y le digo, no, nada más voy a grabar un video. Y me dice, pues así me gustaría que te vistas cuando sales conmigo. Y yo, este, pues sí, sí, voy a ver si me animo. Porque me da vergüenza salir así, chicas. Les voy a pasar a mostrar este labial que me llegó. Lo pedí en la página Octoly. Que para las que hacen videos, si tienen arriba de mil suscriptoras, apliquen a la página Octoly. Es totalmente gratis. Aquí nada más en Estados Unidos, me parece, funciona eso. Y pues te suscribes, agregas tu canal, me parece, metes tu información. Y ya comienzas a pedir los productos de marcas diferentes. Pedí este labial de la marca Givenchy. Entonces este, lo traigo aplicado, me encanta. Colores así siento que hacen que uno se vea incluso más bonita, que llame uno más la atención. Pero cuando usamos mucha sombra, así como un smokey eye, por ejemplo. Labiales así yo siento que ya hacen que el look se vea muy cargado. No sé, como que incluso hasta siento que te hace ver mayor. Por eso siempre hay que tener un balance. Y bueno, este labial se aplica como mantequilla, chicas. Súper parejito, muy pigmentado. El aroma que tiene es así como frutal. Nada escandaloso, un aroma muy, muy suavecito. Vean, les voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean qué bonito empaque. Aquí les voy a poner un swatch para que vean bien. Se siente bien a gusto en los labios. No te hace que se vean resecos ni cuarteados. Y bueno, de iluminador, estoy utilizando este de Ofra Cosmetics, chicas. Que también los iluminadores de Ofra los recomiendo al 100%. Son caros, pero valen la pena. Es que los puedes utilizar hasta de sombra. En este caso es un pigmento. Lo puedo utilizar con mi crema que me aplico en el cuerpo. Para dar un efecto así de glow a toda la piel. Es lo que quiero hacer en el verano porque pues mis piernas no están tan bronceadas. Entonces les voy a hacer un DIY de cómo puedes hacer un bronceador casero. Y yo lo apliqué con esta brochita que me dieron en Generación Beauty. En el evento de aquí de Los Ángeles by Ipsy. Con poquito ya tienes, chicas. Aquí les voy a hacer una demostración. Le bajé un poco la intensidad a la luz. A ver si se puede ver porque mi cámara, vean. Qué hermoso tono bronceado. Está padrísimo. Me encantó, me encantó. Voy a cerrar el ojo porque está bien rojo. Entonces para aplicarlo en este lado. A ver si se puede ver. Es que mi cámara no tiene buena resolución. El tono del labial, vean. De cerca. Incluso hace que tus dientes se vean más blancos. Déjenme su opinión en la cajita de descripción, chicas. Es verdad que está divino el labial y también el iluminador. Ahora voy a pasar a mostrarles mis compritas que he hecho. Primero prendes esta hermosura que traigo puesta. Oh my God. Me siento tan cómoda. La tela es súper suavecita. Stretch. Es un bodysuit porque últimamente yo estoy obsesionada con los bodysuits. Tengo este y otro que les voy a mostrar ahorita. Y me encanta porque este tiene brochecito abajo. Entonces cuando vas al baño no hay problema. Este es como un tipo choker que tiene aquí incluido. Que está muy de moda eso. Incluso una amiga de aquí de YouTube hizo algo parecido. Un DIY. Les voy a dejar su video. Ella se llama Tania del canal Tan Vanidosas. Hizo algo súper padrísimo que ustedes pueden hacer en su casa. Ay no me lo puedo desbrochar. Bueno después le digo a Pedro que me ayude. Y vean estas tiritas aquí. Yo me puse un bralette chicas. Porque obviamente si nada más te dejas como que tu brasier. Pues sí pueden estar muy expuestas tus amigas. Pero si no te sientes cómoda de mostrar lo que es este pedacito de piel. Puedes utilizar una blusita o un top. Así de esos como... ¿Cómo se llaman esos tops? Que son completos. Y los jeans que traigo puestos con este outfit son de JCPenny. Bueno ya son míos de verdad. Pero los compré en la tienda JCPenny. Igual los zapatos que estoy obsesionada. Y bueno. Los precios. Déjenme decirles los precios. De los jeans como tenía un cupón de 10 dólares de descuento. Me salieron en 10 dólares con 90 y tantos centavos. Y los zapatos también como tenía un cupón y estaban en descuento. Me salieron como a 7 dólares. Algo así. Súper económicos. Ahora les voy a mostrar esta prenda que también es de Shein. Es otro body suit. Creo que voy a pedir todos los body suits de su página. Porque están padrísimos. Este es en color vino. Yo tengo uno similar a este. Pero si tiene algo diferente. Tiene botoncitos aquí. Brochas en la parte de enfrente. Entonces si quieres mostrar más. Pues te desbrochas uno y así sucesivamente. Está muy cómoda la tela también. Es stretch. Estos dos los pedí en talla S. Ok chicas. Así se ve el otro body suit. Y les quiero decir que este me aprieta. No mucho. Pero si se baja. Se siente así como que muy ajustadito. Muy jalado. Cuando lo abrocho. Entonces yo creo que lo voy a dejar desabrochado. Porque vean. Aquí se viene ya saliendo esta parte de aquí. Entonces hay que tener cuidado con eso de las tallas nada más. Les quería nada más dejar saber esos detallitos. Pero ustedes lo pueden pedir en una talla más grande. Y así no hay problema. Es recomendado. Le doy las cinco estrellas. Definitivamente es una prenda que vale la pena. Y bueno otras compritas que hice en el mall. Cuando fui con mis niñas. Que van a ver el vlog a continuación. Saludos. Saludos. ¡Gracias! 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 reglarme porque nos vamos a las tiendas, estaba viendo el blog para ver si todo está bien editado porque luego a veces se me pasan algunas cosas y pues bueno me voy a comenzar a maquillar algo ligerito nada más, ya saben que por mi ojo no puedo hacerme maquillaje con sombras, esta paleta me la dieron en el evento y la quiero usar para un video, nada más así maquillándome con productos nuevos de los que recibí, bueno chicas pues ya estamos listos para irnos a las tiendas a dar una vuelta, distraernos, a comprar un helado para los niños, a ver que hacemos, vamos a ir a comer también, entonces hoy es nuestro día porque mañana tengo que empacar y a lo mejor nos vamos en la noche para Tijuana, todavía no es un hecho, pero de todos modos quise disfrutar el día con los niños hoy y así ya estar relajados, de todos modos también tengo que pasar por leche, hacer unas pequeñas compras en el super bueno nos venimos a H&M, una de mis partes favoritas es la ropa de niños, se me está escapando por cierto y encontré estos pants, están compra dos y llévate un par gratis, ¿dónde vas? entonces voy a agarrar estos tres, se ven grandes en la cámara, pero son medida 3 a 4 años, y están a 12.99 cada uno, entonces voy a pagar 24, 26 dólares por 3, las niñas se fueron a medir unos jeans, ya no quieren leggings, ahora quieren jeans según ellas, pero no las veo muy seguras en esta tienda que se llama Q, compré mi chamarrita verde, a muchas de ustedes les gustó, entonces por si están interesados bueno nos dividimos porque, ah, porque Jessica quería chipotle y Vanessa pan de express, pero lo bueno que tienen el kids meal de pan de express, y pues el burrito aparte lo compartimos Jessica yo, entonces no iba a alcanzar, obviamente le iba a agarrar algo más como un taco para Vanessa de chipotle, pero pues quiso mejor el kids meal de pan, llegamos aquí desde las 3, creo que son como las, dejen ver, para ser exactos, porque ya me duele mis pies 6.20, oh my god, 3 horas con 20 minutos, y todavía quiero ir a Marshalls, ok? según, ah, venimos para comprarles jeans a las niñas, y leggings y shorts, pero la única que ha agarrado cosas soy yo, y Peter. última parada en Marshalls, vamos a ver que encontramos para el hogar, vean esta silla que hermosa, esto estaría bien como para un jardín, bueno chicas, pues esto fue todo, espero que les haya gustado este vídeo, haciéndoles un room tour, mostrándoles compritas, favoritos, un poquito de todo, para que no se me aburran, muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima, un beso a todos, bye, bye